Música Por encima de lo que veía serías la vida mía Quieres cargar tuyo, preguntarme si la otra va a brillar ¿Dónde estabas tú con tu sol triste levantar? En el frío también me quemar Estaba conmigo, mi corazón muestro ¿Dónde estabas tú con tu gracia y tu belleza? A tus besos y el oso y el herno Yo soy un esclavo de tu amor Porque estoy en el amor Música Oye Johnny, hay cariño para ti Wilson hizo cosas como siempre Fieres en la casa Oye Stanley, se te quedan a mí ¿Sabes quién? No lo veo, no me llevo a ti Hasta mi dignidad perdí Me crees una reina con color y de además Por encima de lo que veía serías la vida mía Quieres cargar tuyo, preguntarme si la otra va a brillar ¿Dónde estabas tú con tu sol triste levantar? El frío también me quemar El frío también me quemar Estaba conmigo, mi corazón muestro ¿Dónde estabas tú con tu gracia y tu belleza? El frío también me quemar No lo veo a tus besos Ya me soisca me cretu amor Por desplegando Oh 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 Uh 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 Gracias por ver el video.